Hola amigos, bienvenidos a este canal, hola Laura, hola Raymundo y todo el mundo, hola mi Davide, hola Laura, hola amigos, bienvenidos, esto es un momento muy especial por los cantantes que vamos a presentar hoy, en tanto vamos a abrazar con fuerte abrazo todo, todo el argentino, todo aquello que me llaman Tano, este como te llaman? Laurita, Laurita, ame Tano, bueno es porque me gusta, porque me gusta, porque hoy vamos a ser un cantante que hace el cumple, como se dice, el cumple que Emanuel Nuir, Emanuel Nuir, que personaje que ayer hice 35 años, entonces cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, tanti auguri a ti, eso en italiano, bueno, yo lo hice en español, Laura, vamos a reaccionar nuevamente, bueno, él no, 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 no Y sí, tú sabes que ellos son tendencia en YouTube, ellos están por aquí, por allá, han hecho unos conciertos fabulosos, nosotros siempre estamos ahí detrás de ellos dándoles pues ese empuje y esa puerta de nuestro canal para resaltarlos en tantas cosas tan lindas que han hecho. Y cómo no, David, traerlo aquí desde marzo, imagínate que ellos hicieron un concierto muy bonito en La Plata, en Argentina, y en un estadio muy particular que se llama El Uno, el Estadio Uno, entonces imagínate que ese estadio está hecho para más de 32 mil personas y se llenó con más de 30 mil personas en este concierto, o sea, una cosa apoteógica, espectacular. Ellos siempre dándole esa fuerza a sus artistas y cómo no que nuestro queridísimo Emanuel no oír. Y entonces él se trae una canción muy bonita, David, una canción muy especial de una grandísima mexicana, la reina de la cumbia sonidera. Ok. Y entonces él trae esta canción que se llama Qué Poco y la canta en este día una canción que ha sido muy bonita, aparte de que él le dio su toque, le dio su interpretación diferente con sus músicos, su banda, que cada uno de ellos son bravísimos, que le dan ese golpe y esa particularidad para que a nosotros nos llegue directamente y nos toque el corazón y nos guste tanto como ha hecho esta banda. Y siempre la colaboración de la persona que esplora todo, todos los cantantes americohablantes. Y español hablante me gusta, me gusta escucharlo en tantas veces, en tantas canciones muy diversas también de las que él canta, pero me gusta. Entonces, Laura, yo voy que me escucho. Vámonos a mí, me escuchas. Yo estoy que me escucho, David. Yo me escucho también. Ok, bien. Entonces, vamos, vamos. Muy lindo, muy elegante. Wow. Cuánta gente. Madre mía, mira ese estadio. Qué emoción. Qué emoción. Fue para ti. Fue para ti. Jamás lo habría imaginado. Muy interesante. Como accidente bien planeado. Eh... Ah... Que poco es significativo El tiempo que juntos pasamos Tantos secretos condenados Que de amor Muy, muy poco De sus dos Tanta cadencia y fantasía Solo un disfraz de comandilla De sedión ¿Por qué no? No lo vi Que ese amor no era amor para mí ¿Por qué no? No interrumpí Me sentí Hasta aquí nera No interrumpí No interrumpí No interrumpí Bravísimo Está bueno, está bueno No interrumpí No interrumpí Vamos a lanzar Hoy en poco Comprende Cómo es que nos sirvo Lo que amamos En juegos que nos vuelven malos Con quien no ¿Por qué no? Yo vencí La emoción La mayor Hacia ti ¿Por qué no? No pensé en ti Ni que buen dueño De mis dueños No elegí ¿Por qué no? No pensé en ti Ni que el dolor De vivir Y va a seguir ¿Por qué no? No interrumpí Mi sentir Hacia ti Ni que porque lo Oh, 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 oh ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Buenísimo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Qué personaje! ¿Qué decir? Laura, bueno, yo creo que hablas tú, pero bueno, puedo decir una cosa pequeñita, pequeñita, que, bueno, su concerto es más lindo, es más particular, yo veo mucha gente que es entusiasta, ¿no?, por ver un artista así, que creo que en una noche te puede cantar tantas canciones lindas que te hacen ir al paraíso, o para ir en la emoción pura, en todas las cosas que ellos saben muy bien. Sí, David, pues imagínate que esta canción tan espectacular de una hermana mexicana, tú sabes que ellos están muy bien compaginados, tanto Argentina como México, se dan esa fuerza, esa hermandad, ese apoyo mutuo de grandes artistas, de unos músicos estrepitosos, de unos músicos grandísimos, tú viste esa batería tan bellísima, David, el guitarrista, el bajista, todos, todos hacen una banda espectacular, yo creo que él cantó con todo su corazón esta canción de Hoshilit, Hoshilit, ella es la reina de la combia sonidera, entonces yo creo que le dio también su toque especial, nosotros yo creo que estábamos también como el público, muy atónitos, muy con la boca abierta, él tiene una dicción muy bonita, yo creo que tú también como italiano la pudiste lograr entender cada palabra, porque la dice muy bien, la toca, la canta, la dice de una manera muy especial, estamos muy orgullosos de todo el percorso que ellos han hecho, de todo lo que Emanuel ha visto que ha logrado con tanto desempeño, con tanta fuerza, ha tenido sus caídas y vuelve y se levanta y dice, hombres que mire yo donde estoy y es un ejemplo para todos aquellos que están también luchando, para todos aquellos que de pronto quieren el reconocimiento y aquí vemos un artista que llegó donde está gracias a su labor, a su voz, a que se ha hecho notar y bueno, siempre está la mano de Dios brindando ese apoyo y ese amor tan bonito hacia ellos, Davide. Sí, es un cantante que lo merece todo, todo, todo el amor que se va a amar mucho, no, se ve que el amor, todos lo amamos, todos lo amamos, también yo que soy italiano, me acostumbré a su voz, a su particular voz, puede decir, porque es una voz para mí muy, muy única, 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 y cuando lo siento, digo, lo siento cantar, lo escucho, lo siento del italiano, esta palabra, también, también, está para nosotros. Cuando lo escucho, digo, es él, es él, es él, es él, porque aunque con la cupla, cuando canta con otros cantantes, su voz es mágica, mágica, riempe el espacio de la canción, para mí es un instrumento musical, su voz es un instrumento musical, para mí es igual, pero Lara, ¿tú sabes que él no me contesta su Instagram? ¿No se contestó a ti? No me contestó. A mí sí me contestó. ¿Cómo te contestó? ¿Cómo te contestó? Él no contesta a nadie. No, no, yo le escribo su Instagram, pero no me contestó, yo no sé. Manuel, ¿por qué no contesta a mí? Yo quiero hablarte, quiero portarte aquí en el canal, porque hicimos muchas canciones, y yo quiero. ¿Por qué a ti te contestó? Yo no sé, Dale. ¿Para qué te dice? ¿Qué te dice? No, él me mandó un corazoncito. Ay, qué pucha. Entonces, Manuel, yo quiero hablarte sin corazoncito. Creo, quiero hablarte, entonces, contesta, contesta. Contesta a mí en su Instagram. Ay, ojalá, ojalá. Amigo, ayúdame, ayúdame con la forma de contestar. Ojalá, sería muy lindo, sería muy, muy especial para nosotros poder tener esos contactos con ustedes directos y tener estas entrevistas que son tan bonitas y tan especiales en nuestro canal. Amigo, ¿puedes hacerlo? Bueno, amigos, puedes escribir al canal, puedes contestar, puedes escribir, puedes escribir todo y puedes hablar con Emanuel. Le dije a dos amigos de italiano, un amigo de italiano, un Tano, una Laurita, quiero hablar contigo. Bueno, yo no creo que eso no se puede hacer. Porque quiero abrazar, quiero abrazarla. Bueno, paz, no un corazon, abrazarla. Entonces, amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Que desiré. Alla próxima canción. Auguri, auguri, ancora a te. Tanti auguri. Emanuele, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Amin. Emanuele, ciao. Gracias.